Antonio Félix da Costa del equipo DS Tichita. Antonio, es tu primera temporada con este nuevo equipo. ¿Qué tal ha sido el recibimiento? ¿Cómo ha sido el trabajo en DS Tichita? No, muy bien. Seguimos trabajando muy bien. Salimos de la rabia salida, no con tantos puntos como gustaríamos, pero muy confiantes porque... Vuelta rápida en la cajera, también en la pole position, antes de la super pole y tal, por eso muy confiante que el coche tiene el potencial y habíamos trabajado bien, buena preparación para llegar aquí listos. ¿Qué tal la relación con Janeric? Se ve que es un tipo muy amable, muy chistoso, recién estaba haciendo bromas con Sam Bird. ¿Qué pasa en tu caso? ¿Eres el nuevo del equipo? Sí, sí, claro. Llegué en su casa, pero me está ayudando muchísimo, muy simpático y sí, nos vamos muy bien, sí. ¿Cuáles son tus expectativas para esta fecha? Ya, el tema del calor es un hecho. Hay nuevas regulaciones que no vamos a tener chicana, vamos a tener un circuito más rápido. ¿Cómo se ve todo? ¿Lo has visto en el simulador, la pista también? ¿Qué esperas para mañana? No, muy bien. Creo que los cambios que hicimos en la pista son para mejorar las cajeras, más adelantamientos, más todo y nada, creo que vamos a tener una cajera muy interesante con todo el tema del calor también, que va a ser muy difícil gestir toda la temperatura. Pero igual para todos al final, a ver quién es el más bien preparado. Perfecto, Antonio, muchas gracias y mucha suerte para mañana.